Yeah, I know what I want, so I gotta work everyday knowing nothing, this life is free And I know what I need, so I gotta do what I have to, I know I'm gonna get my peace I know what I want, so I have to work everyday knowing nothing, this life is free And I know what I need, so I'm gonna do what I have to, best believe I'll get my peace Otro domingo más, sigo tirado en un parque Sin saber qué hacer y los problemas que me arden Pongo al que me ladre, sonando en un sample Amor a mi familia y no a los que mal hablen Supe dar la espalda a mil perros callejeros Y ahora me las sueltas y están pidiendo encajeros Sigo con los míos bien fuerte como siempre De frente a las bobitas y con dientes a serpientes De repente te despiertas y todo es distinto Agarras bien los tuyos y apretas más los piños Todo es más distinto si no estás presente No puedo vivir si tú no estás de frente Fumo mis problemas enrollados en papel Pegados a sangre como sudor en mi piel Un brindar amuleto de respeto y de poder Recreto de mis esfuerzos no volverte a perder I know what I want, so I gotta work every day Knowing nothing, this life is free I know what I need, so I gotta do what I have to I know I'm gonna get my peace I know what I want, so I have to work every day Knowing nothing, this life is free I know what I need, so I wanna do what I have to Let's believe I'll get my peace Muchos me han jodido, no me dejan ser feliz He romped mi futuro gris como la vida de mi lápiz Tantos problemas en mi vida que no vi venir Pero yo resisto fuerte, chico, y yo me quedo aquí Las prisas no son buenas, prefiero ir poco a poco Olvidar no es nada fácil, pero perdonar tampoco Y sé que con el tiempo me he convertido en hombre Y sé que hay una línea más allá del horizonte Y lo quiero dejar claro Nadie te va a dar todo lo que yo te he dado Entre cuatro paredes y yo el único testigo De la sangre que derrama el boli con el que hoy escribo Y sonrío con el frío vivo al filo Entre lo mío y lo tuyo y entre lo tuyo y lo mío I know what I want, so I gotta work every day knowing nothing This life is free, now I know what I need So I gotta do what I have to, I know I'm gonna get my peace I know what I want, so I have to work every day knowing nothing This life is free, now I know what I need Todo amor en tus palabras, me explico Alguien más pide en tu piel Esa tarde de diciembre, conversación es cañero Solo cuando se hable claro, chico, entenderemos todo Habla por la espalda de esta sociedad infecta Difícil ser feliz cuando todo nos molesta Dale tiempo, sí, y que el tiempo decida Solo somos presos del ruido del día a día Creencias, sueños, esperanza y fechorías Mentiras, solo es ley de vida, fin de cuentas Lo importante va despacio, necio Un niño convertido en hombre y su nombre es Sergio Sonreír cuando todo va mal y guardar silencio Todos quieren todo, también todo tiene un precio Así que lo que siempre es hoy, mañana lo recogerán Y simplemente hay que aguantar, sudando del que dirán Dieciocho primaveras que han pasado con los años Y sus mentiras, no nos harán daño No, 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 no Make your new song today No, 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 no Gracias por ver el video.